Escucha el Rincón Musical de Tico, con la variedad musical que te gusta. Yo no he perdido la esperanza de tenerlo entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Desde Anaco, aquí está, con la mejor música para ti, DJ Tico. Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida hoy no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tiene, otro amor lo gozarás, sabrá Dios quién. Qué buena suerte que lo disfruté, que lo aproveché. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente fue tan poco tu cariño para mí. Sí, que ahora el que tiene, otro amor lo gozarás, sabrá Dios quién. Qué buena suerte que lo disfruté, que lo disfruté, que lo aproveché. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvides. Cuando decidas tú volver, estoy en tu disposición. Nada más no quiero que después me digas otra vez adiós. Nada más con esa condición vuelvo contigo nada más. Pero promete una vez que no me vuelves a dejar, si sabes bien que tú y yo podemos vivir felices toda la vida. Todo está en que tú te decidas volver conmigo, mi vida mía. Cuando decidas tú volver, estoy en tu disposición. No más no quiero que después me digas otra vez adiós. No más con esa condición vuelvo contigo nada más. Pero promete una vez que no me vuelves a dejar. No vaya a ser que tarde o temprano tus ilusiones no sean las mías. O con el tiempo si pronto no vuelves, o bien te olvido, o bien me olvidas. Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres. Más sin embargo, más sin embargo, yo te amo. Con que te quiera y tú me dejes que yo te quiera. No me interesa si tú me quieres, sí o no. Claro que siento un poquitito de sentimiento. Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso. Nada me gano con que me mires que estoy llorando. Y si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz. Mis amigos me aconsejan que ya te deje. Que no sea tonta, que no me quieren. Y yo les digo que no necesito que me lo digan. Con que te quiera, que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje. Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida. No importa que llore y sufra todos los días. Pero hasta que digas que yo te deje, será ese día. Memes Mix, tu página no te quiera. The Music Teacher. Inversiones Irving. Algo totalmente diferente. Mis amigos me aconsejan que ya te deje. Que no sea tonta. Que no sea tonta, que no me quieren. Y yo les digo que no necesito que me lo digan. Con que te quiera, que el mundo ruede. Y el día que tú me digas que yo te deje. Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida. No importa que llore y sufra todos los días. Pero hasta que digas que yo te deje, será ese día. Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado. De haber jugado con mis sentimientos. Me abandonaste por no tener dinero. Porque soy pobre y lo gano como puedo. Tal vez ahorita estás. Recordando mis caricias y mis besos. Besos pobres pero fueron muy sinceros. Si te arrepientes hoy de haberme abandonado. Ya es muy tarde y además volver no quiero. Tu abandono me dejó tan grande herida. Pero dentro la fortuna de vivir con quien yo quiero. Tu abandono me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza. No regreses no hay dinero. El rincón musical de Tico. El rincón musical de Tico. El contacto directo. Directamente del YouTube. Directamente del YouTube. Directamente del YouTube. La música está lista para descargar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. De vivir con quien yo quiero, tu abandono Me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Aquí está otra dosis de medicina musical Aquí está otra dosis de medicina musical Somos el Rincón Musical de Tico El Rincón Musical de Tico Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso Le digo que espero afuera Que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, te esperaré Y le diré Mi vida te quiero mucho Me quiero casar contigo De ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente A decirte que te quiero Que soy frío solamente Y a darte mi amor Sonando y sonando Si nosotros nos hubiéramos casado El Rincón Musical de Tico Al tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Aquel tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Y lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Está mezclando Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives Feliz y desgraciada DJ Tiki Muy sola Y muy triste te dejaron Y sin dinero Sin él, sin mí Sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, sin nada Digan lo que digan Vamos, Files Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives Infeliz y desgraciada Muy sola Y muy triste te dejaron Y sin dinero Sin él, sin mí Sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin, sin nada Todo por casarte con un rino Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo El rincón musical de Tico Con la mejor música para ti Con la mejor música para ti Si decides tú vivir Conmigo siempre Pues yo estoy en la mejor disposición A partir de este momento Si tú quieres Sin ponerte yo ninguna condición Eso es lo que yo quiero Ay, alma mía Pero tú no te decides Hoy aún No te fijes en la gente Y lo que digas Quien realmente a mí me importa Eres tú Porque tú eres justamente Lo que quiero Ay, alma mía Hace cuenta Que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba Ay, alma mía Para amar y ser amado Hasta morir Ahora quiero que tú sepas Alma mía Que no miento Que te digo la verdad Yo te quiero comprobar Que no es mentira Solamente dame una oportunidad Además Si tú me gustas Si te gusto Yo no veo El por qué No puede ser Que vivamos Los dos tiempos Y me gustó Cuando quieras Nada más Decídete Porque tú eres justamente Lo que quiero Ay, alma mía Hace cuenta Que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba Ay, alma mía Para amar y ser amado Hasta morir Hernán Metz Diseñador gráfico Porque tú eres justamente Lo que quiero Ay, alma mía Hace cuenta Que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba Ay, alma mía Para amar y ser amado Hasta morir El ritmo musical de Tico Yo creí Que eras bueno Yo creí que eras sincera Yo te di Mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo me quito Yo me quito hasta el nombre Y te doy mi palabra Yo me quito hasta el nombre DJ Tico de Aracu Ya verás Traicionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A la buena Y por la mala Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar Lo farsante Voy a hacer que tú En cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Desde Araco Estado Azuategui El rincón musical de Tico En la preferencia De todos ustedes Aquí está Aquí está DJ Tico De Araco De Araco Me va a llevar la tristeza De tanto pensar en ti Actualizamos tus sentidos musicales Ya me duele la cabeza Dios apiárate de mí Me va a llevar la tristeza Eso sé muy bien que sí Voy a vagar por el mundo A ver si puedo arrancarte Voy a hacerme vagabundo Quiero aprender a olvidarte Voy a vagar por el mundo Pero no para encontrarte Siempre te traigo en mi mente No te me puedes borrar Te adoro como un demente Y cada día es mucho más Siempre te traigo en mi mente Te pido por favor De la manera más atenta que me dejes sentar De ti no quiero ya jamás saber De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame y vete ya No, 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 no Tenemos ya Más nada que decirlo Solo adiós Así es que déjame y vete ya No, no, no Yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me casigues con ese desprecio que sientes por ti No, 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 yo no me resignaré No, a perderte nunca aunque me supliques Mi amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor No, 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 no tengo amor ni tengo nada No quiero nada, 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 nada Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos, solo adiós Así es que déjame y vente ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Mi amor yo ya no insisto y me vaya de ti No, yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tengo amor, no, nada, 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 nada Que no tiene, no, 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 nada, nada, nada Que no tiene, no, 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 nada, 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 nada Déjame vivir, porque no me comprendes Que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Más nada que decirlo, solo adiós Así es que déjame infectar ya El Rincón Musical de Tico Con temas musicales que nos hacen revivir gratos momentos Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hacemos que viajes unas décadas más atrás Hernán Metz, diseñador gráfico Diseñador gráfico DJ Tico de Araco El Rincón Musical de Tico El Rincón Musical de Tico Mira amor Te doy mi vida A cambio de que tú, a cambio de que tú nunca más te vayas Serías tú Ya me acostumbré a vivir junto a ti Y a tus besos No quiero volver a empezar otra vez No mugriano Ya está aquí El Rincón Musical de Tico Mira amor Mira amor Te doy mi alma A cambio de que tú, a cambio de que tú nunca más te vayas Serías tú, a cabezas Serías tú Si me dejaras Estás tan dentro de mí que me haces falta no quiero volver a vivir en el ayer que vivía no quiero volver a sufrir otra vez no mi vida ya me acostumbré a vivir junto a ti y a tus besos no quiero volver a empezar otra vez no podría no no